Hey que tal amigos, bueno creo que nos hemos quedado en el capítulo número 6 Aunque en los laboratorios Phobos alojan gran variedad de investigadores El sector usa la pinza no se para que Bueno ahí vamos entrando, veníamos del monorail Ya maté un jefe de ellos, uno más que cae Quiero ir ahí, quiero ir ahí, está muerto el amigo ese Siempre me dejan donde hay muerto Ya están invocando Y aquí que onda pues, por aquí Mande Se está oyendo esto, prestenle atención Voy a llevar el artefacto a los laboratorios Delta usando el teletransportador de Phobos Que está cerca de su posibilidad Tengo la información del doctor que hoy, la única forma de terminar con esto es poner el teletransportador Ah lo plasto es increíble Ya no escuché la vieja esa Dijo que usara el teletransportador de Phobos No tengo permiso No tengo permiso No tengo permiso Quiero eso Dale hombre Ahí está Así que vámonos para arriba Tantito Tantito No más presta No No entiendo No entiendo No 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 vale más usar esta Que vengan Vengan Te van a tener Bueno Ay no 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 Dale pues Ya me decías falta una cura aquí Vámonos, vámonos ¿Qué? ¿Qué onda ahí? La pura cabeza ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! Me curan menos Se ha venido otra vez Como en las vidas reales ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Oh, loco! ¡Corre! 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 No, está la tarjeta, así que ¿por dónde quieren que me vaya? Laboratorio, vamos. No, no, no. Necesito un arma de aroma. ¿Qué van a estar tirando? ¿Qué van a ir de aquel lado? ¡Hijos! ¡Su perra madre viene! ¿Tú muriste? ¿Tú muriste? ¿Tú más tres? ¡Oh, ya va! ¿Qué van a ir de aquel lado? ¿Qué van a ir de aquel lado? ¡Oh, ya va! ¡Muera de morto, muera de morto! Está cargando Ahí había un hongo, no? No, 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 no. ¿Qué esperas aquí también? ¡Suscríbete! 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 Bueno, no lo va a matar, asimero. ¡Suscríbete! 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 Esa es la cruz Con razón de dejar la bazooka aquí Esa es la cruz Más en la barra Más en la barra Vuelve a ver Más en la barra Aquí como lloran ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el otro? ¡Nada! ¡Gracias! 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 3. Registro sonoro del técnico de laboratorio Bernard Fresco, fechado el 12 de enero de 2147. Tal y como solicitó la división de seguridad, he cambiado el código del armario de almacenamiento 042 a 714. No estoy seguro de por qué es tan importante cambiar estos malditos códigos cada vez que llega a personal reporte. Tampoco es que... esto da igual. He limpiado y almacenado todo el equipo para preparar la expedición de San Francisco. Espero que el próximo equipo no se encuentre con lo delantero. ¡Tía! ¡Qué desastre! No me extraña que cada vez haya menos voluntarios. Supongo que la paga extra no les merece la pena. Reconozco que me hicieron muchísimo todo el proceso del salto. Y me gustaría saber qué se siente al ir con uno de los equipos. ¡Del mal! ¡Súnt�! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Asco Mal comer eso ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Ah ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo mejor que tengo que hacer? ¿Qué es eso? No me caigo Este arma me gusta Seguimos por aquí Seguimos por aquí Bueno, aquí está el amigo este Vamos para arriba para que hay por allá ¿Y ahora? ¡Qué lindo! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué azúcar! Te vas a verte, bro Ay, que me tiró donde estaba vivo ahora Se aventó con un soldado. A ver... ¿Qué? ¿No me va a dejar? Voy a ver qué hay acá. ¡Ay! Se me salió. 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 Se me salió.